Fíjate, estoy en la rogativa, exactamente no sé dónde está, pero esto es la sigla de Revolcadores, el final de mi tierra de Murcia. Tengo un problema, es que hay una iglesia bonita, fantástica, no sé si una iglesia, no sé muy bien lo que es, es una ermita, perdón, es una ermita del siglo XVI, que es un pecador no saber decir eso, y hay una puerta aquí, y dentro hay, hola cañina, papá, ¿quieres comer? ¿quieres comer? Chachá, dime algo, bueno, para ahí dentro hay una gallina, no sé si el teléfono, si funciona de campo bastante, pero hay una gallina, claro, yo estoy investigando y digo, ¿cómo comer esta gallina? Pero esta gallina, hay una gallina, todo esto fantástico, pero no hay una gallina, claro, entonces me he encontrado, plas, un saco de pienso, y mira, lo abro, y que veo, peso, cosa hay que comer a gallina, ¿no? me imagino, no sé, yo, tan gañeta gañano soy, entonces voy a ver, si meto la mano aquí, cojo un poco, y digo, ¿quieres comer? Chachá, chachá, a ver si se moviliza, hola, ¿has visto cómo te querías comer? loca, dime algo tía, que estás desequilibrada, no tengas comida, claro, está allí la tía, lo hubiera, ya la, ya lo dicen que no hay presos, este país, tranquila hija, que viene aquí la brigada de intransación de arista a salvarte, va a ser que había más cosas fuera que dentro, vale, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, y bueno, salvando a una gallina, quien salva una gallina, salva al mundo. ¡Gracias!